La verdad es que me gusta, pero mucho. Es un temazo, es un temazo. Además lo compuse pensando en vos, Mariana. Oíme, no te lo podés perder, por favor. No, ok, ok, está bien. Pero decime, todavía no me dijiste quién lo canta. Ah, un muerto de hambre. No tiene importancia, no tenía nada de beber unos mangos para beber. No lo canta, no tiene imagen, no tiene ángel, no tiene nada. Nosotros hablándonos de amor y con sus aros al viento tu rostro iluminó y la lluvia en la tarde reflejó un color. Ay, mi amor, con este tema vas a matar, mi amor, vas a romper todo. El tema mata, ¿o no? Sí, sí, realmente sí. Bueno, hagamos una cosa. Vos dejame el demo, yo se lo voy a escuchar a mi productor y mañana hablamos. Oíme, no te olvides que yo conozco muy bien este negocio. No te olvides. Oíme, por algo soy amigo de los grandes, ¿sí? Porque con este tema nos vamos a llenar de plata. Bien, mi amor, muy bien. Bien, mi amor, bien, 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 bien. Ay, qué lindo, qué lindo. A ver, mi amor, contame qué vas a hacer cuando ganes mucha plata con esto. Eh, me voy a comprar una casa en la montaña para que tengamos muchos hijos y... Vete algo. Vete un poco. Ay, mi amor, te lo mereces tanto, tanto. Y viste lo que te gusta, eso es re importante. Es un sueño que no todos pueden cumplir. Estoy tan orgullosa de vos, mi amor. Te amo. Yo también. Y quiero que sepas que es muy importante que estés acá conmigo. Sobre todo en este momento. Miente, si yo puedo testiguar. Miente, si ni te hace falta hablar. Miente, si me hace falta hablar. Uy, ¿me hace un poquito de agua? Uy, gracias. Maravillosa. Puede ser posible. Están llenos de nada. Puede ser posible. Si la aflojen con los besitos, tenés que trabajar. La fama cuesta, Diego. Buenas noches ¿Cómo le vas? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cuándo empezamos? ¿Con el conjunto? ¿Vas a formar parte de la banda también? ¿Me permite eso, por favor? Lo voy a apoyar con... Con el espíritu, con... ¡Opa, volvió el zorro! ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? Es un apoyo de espíritu que estoy haciendo Con orejitas afuera ¿Y por qué no le das unas palabras de apoyo al compañero? Apoyo de espíritu, es una cosa de... Kamasutra 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 ¿Con los dos peruses? ¿Universidad Católica? Vamos acá No, no, no ¡Teléfono! ¡Teléfono! Ven acá ¡Hola! No Equivocado Chao ¿Vos crees que te va a llamar este tipo? Sí, estaba re enganchado con el proyecto Pasa que debe estar... Viendo gente Aparte, así son los negocios Y más cuando hay mucha guitarra por medio Adrián, me extraña ¿Ya registraste el tema, Diego? No No, aparte el tipo es de confianza No hay problema 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 Y… Dice 한 ¡Gracias! ¿Dias que hablo registrado igual mi amor? Ay no se ampara no Eko, está todo bien. No era necesario que registre el tema. ¿Cuándo llegaron? Hace una hora ¿Cómo andas? Estaba desesperada por verte, loca Quiero oír, quiero contarle, quiero hablar, quiero hablar Bueno, cuéntenme cómo les fue, cómo están, qué hicieron Cuenten todo, dale Bien, bien, todo bien, todo bien ¿Y vos cómo estás? ¿Yo? Bien No sabés, hay un montón de novedades ¿Viste ese tipo que estaba en tu casamiento? ¿Escuchó cantar a Diego? El amigo de tu papá ¿Salinas? Sí, sí, ese Quiere grabar un disco con Diego ¡Uy, qué bueno! Yo no lo conozco mucho, ¿eh? Pero según mi viejo es un buen tipo Aunque nunca llegó a nada ¿Acá? Pero en el exterior, sí Él es representante de un montón de artistas famosos Y ahora lo va a lanzar a Diego No sabés cómo está Está re embalado La oficina no contesta a nadie Mi amor, mi amor, escúchame Escúchame, es muy tarde ahora Vas a ver que mañana te llama, seguro Quédate tranquilo, quédate tranquilo, en serio Vas a ver No estoy No existo No estoy No existo Si mañana canta mis temas Es un éxito Estoy seguro Piénselo, Miranda Este tema va a dar que hablar Este tema va a dar que hablar Sí, pero también me gustó la interpretación de ese chico, ¿eh? ¿Quién es? Un pibe La verdad No tiene importancia Miranda No, pero Es una lástima Porque, no sé Me gusta Tiene algo especial Tiene fuerza Esa es la palabra Fuerza Miranda Hablamos de nuestro negocio No perdamos más tiempo Miranda Está bien Y con sus alas al viento tu rostro iluminó Bueno, entonces mañana vamos a hacer una prueba Si vemos que sale bien, grabamos, ¿eh? Otra Salud No, no, permítanme, por favor No Bueno Gracias Me estás mareando, Diego Llámalo No No quiero quedar como un desesperado que está todo el tiempo atrás Estás desesperado Por lo menos, Diego, que no se note Ahí está Ahí está Estaba seguro que iba a llamar a este tipo Lujurísimo Hola Ah Tony, ¿cómo andás? Bien No, ninguna novedad Y qué sé yo Sí, sí, no pasa nada voy para la oficina Después te llamo Te mando un abrazo Chao Desayuna tranquilo, hacerme el favor ¿Cómo querés que desayune tranquilo? Ahora sí Ese Hola Evelyn Chao ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien Hola Hola, mi amor ¿Qué decís? No, ninguna novedad ¿Cómo ninguna novedad? Pero ellos en qué quedaron Bueno Habrá que seguir esperando, ¿no? Fabi Llegaron Julián y Mili Bien Súper felices Ah, bueno Ok, mandales un beso Arreglé para vernos, ¿sí? Chao, un besito Che, llegaron Julián y Mili Ah ¿Cómo andan? A ver Chiquito No hay que te quiera poner aprioso Ni mucho menos, no es la intención Gracias Pero a lo mejor se arrepintió Se tiró para atrás Adrián ¿Qué pasa? Chicos, yo me voy a la oficina Ahí se es él Lo siento, lo siento No me equivoco nunca, ¿eh? Hola Hola, mi amor ¿Cómo estás? Después te llamo Mi amor, no te puedo atender Chao Chao, chicos Chao Chao, digo Qué pena ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? ¿Puedes saber por qué le diste manija? Lo necesitaba Pero yo necesito saber cuándo viene No lo sé Bueno, voy a esperarlo Como quieras Pero yo en tu lugar no lo haría Bueno Unos minutos Bueno Gracias Toma ¿Tardará mucho más, Fabi? Y si fuese como cinco horas Ojalá que lo haya encontrado, ¿no? Por lo menos para que se tranquilice un poquito No, seguro que sí, vas a ver Bueno Sí No estaba No estaba El tipo no estaba No me atendió Me cansé y me fui Bueno, mi amor, pero no es la primera vez que te pasa, ¿no? Ah, encima lo defendés No Pero él debe tener muchos compromisos ¿Y yo qué soy? ¿No soy un compromiso? No soy nadie No existo Pará, aflojá un poco, Diego Ah, aflojá un poco, como si fuera tan fácil Esperá Vas a ver que mañana aparece con buenas noticias Vos esperá Mañana voy a la oficina Y me instalo Y hasta que no me atienda, no me voy Perdón, ¿no tiene un teléfono donde ubicarlo? No ¿Y no dejó ningún mensaje para mí? No ¿Te asegura? Mi nombre es Diego Conejo ¿Por qué no se fija? Bueno Yo me tengo que ir Mira, yo necesito ubicar al señor Salinas Yo invertí mucho dinero en esto Grabando ese demo Invertí tiempo Y no lo quiero perder Esto es muy importante para mí, ¿sabés? Lo siento Bueno, salió estupendo el demo Así que lo metemos en el disco, ¿eh? Y un tema maravilloso Aparte con una buena promoción Va a salir bárbaro Va a ser un golazo La letra es genial No, no No Bueno, felicitaciones Salinas, ¿eh? Bárbaro Gracias, mirando No, a mí esto me huele mal Ay, por favor Tiene que ser demasiado guacho Para borrarse así Después de todo lo que lo hizo ilusionado ¿Vos te pensás que no hay tiempos así? Sí, pero es amigo de la familia de Mimi Sí, pero mi papá lo conoce desde hace ocho años Y una persona puede cambiar, ¿no? Por favor Tenemos que tener pensamientos positivos Porque acá se está generando como una onda negativa que no va Y yo creo que por lo menos con Dieguito hay que ponerle el hombre, hay que ponerle el pecho Pero es el buen sentido de la palabra, ¿obvio? Y bueno, darle para adelante con fe y con esperanza O miento Diego puede perder mucho si esta no funciona Si hablo con mi mamá Y yo a lo mejor saber dónde encontrarlo ¿Qué tal, Mario? Buen día Ay, señor Salinas Suerte que vino ¿Qué pasa? Que ese chico Vino a verlo un montón de veces Ese muchacho ¿Cómo se llama él? Que tiene el pelo largo Sí, Diego 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 Se la pasa horas esperándolo acá La llama todo el tiempo Ya no sé qué decirle Bueno, la próxima vez Mirá ¿Escuchá bien? No, no, no No, no Hola Me imagino que ya sabrás a qué vengo El señor Salinas no está Bueno Lo espero unos minutos Los puede perder cualquiera No, no Bueno, me parece que no me entendiste bien El señor Salinas no está Pero tampoco va a venir Viajó ayer a Estados Unidos ¿Cómo? No lo puedo creer de Carlos ¿Estás segura? Sí, mi mamá desapareció Diego no se merece que le hagan esto No podemos ubicarlo Pensamos que usted o su marido Pueden tener el teléfono, la dirección, algo Me parece que Arturo está en Mar del Plata justamente Pero Yo creo que tengo una dirección del hotel Si quieren puedo hacer algo Ay, sí mamá Por favor, anda Para Diego es fundamental encontrarlo Hasta luego, señor Buenas tardes ¿El señor Carlos Salinas se encuentra? El señor dejó el hotel esta mañana Pero no puede ser Acá hay algo que nos cierra ¿Cómo la secretaria me va a decir Que se fue ayer Y en el hotel me dicen Que se fue hoy A Estados Unidos ¿Qué sé yo? A lo mejor entendí mal No, no, acá hay algo raro Acá hay algo muy raro ¿Por qué este tipo no me llama Y me dice que no le intereso Y ya está? Bueno, mi amor Esperá, no te pongas así A lo mejor todo esto es un malentendido ¿Pero qué malentendido, Cecilia? ¿Qué malentendido? Este tipo se fue ¿Qué pruebas? ¿Qué más querés? Se borró Se piró Este... Yo me voy De alguna manera me siento responsable de todo El único responsable soy yo Que como un boludo Se hizo ilusión Es nada más Chao, Diego Te acompaño Bueno, mi amor ¿Eh? Dejame solo, Cecilia Mi amor, yo te entiendo Dejame solo Quiero estar solo ¿No me entendés? No quiero ni tu compañía Ni tu lástima Ni nada Dejame en paz Pero yo no te tengo lástima Yo te quiero Y si estás mal Quiero estar con vos ¿Entendés? Yo no estoy enamorada Del Diego Perfecto Del que siempre está de buen humor Del que es el payaso Yo también estoy enamorada De este Diego, ¿entendés? Del Diego que está sufriendo Que está mal Yo te amo, Diego Yo te quiero desde el día Que te conocí Cuando vos para mí Eras un imposible Eras un sueño Si querés que me vaya Me voy a ir Pero quiero que sepas Que igualmente yo siempre voy a estar Cecilia Está bien, hija Yo te entiendo En el cielo Un ángel Escuchó De nosotros Hablaronos de amor Y con sus alas Y con sus alas El viento Tu rostro iluminó Y la lluvia en la tarde Reflejó un color En la esquina En la esquina de un mar Lo pude ver Era un hombre Besando a una mujer Y bajo la luna Volvió a brillar Esa ilusión Y la magia de volvernos Atrapó Estamos juntos Mirándonos los dos El tiempo ha pasado Perdón La vida nos cambió Pero yo siento Que nunca acaba el cuento Y aún es fuerte el sentimiento Me bastan los recuerdos Desde este amor Que vive entre los dos Y aún es fuerte el sentimiento Cecilia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ceci Vení Vení ¿Qué te pasa? Es por Diego ¿Se pelearon? No No Lo que pasa es que Él se enteró Que el tipo se fue Y está muy mal ¿Entendés? No sé Tengo miedo Lo tendrías que haber visto ahora A lo mejor el tipo aparece Pero yo no sé cómo ayudarlo Cuando estoy con él Siento que lo molesto Que no le sirvo para nada Yo le doy cualquier cosa Con tal de ayudarlo Pero no puedo hacer nada Tal vez si no fuera una nena Y si fuera una mujer No No, para Si no te equivoques Vos estás con él Lo ayudás Lo bancás Eso vale mucho A lo mejor ahora Diego está mal Y no se da cuenta Pero Después lo va a valorar Es que quiero hacer algo por él Y no sé qué Todos lo vamos a ayudar Toma Vale Diego Fájame un poco Por favor No podés seguir así ¿Y qué querés que haga? Ah Reaccioná hermano Reaccioná Vas a buscar esa grabación La registrás Y la llevas a productores A representantes Ah Como si fuera tan fácil Fabián Como si fuera tan fácil Vos pensás que yo voy a ir Me voy a presentar ¿Qué tal? Diego Conejo ¿Cómo te va? Ah Te estábamos esperando Vení Firmá este contrato No te hagas el boludo Soy Soy boludo Pensás que por arte de magia Va a aparecer alguien Que me va a decir Vení Vení Grabá este disco Te estábamos esperando Hay mucha gente Que trata de tener un lugar Ni siquiera le dan la posibilidad De demostrarlo Hay mucha gente Que trata de ser alguien Y justo Se me va a dar a mí ¿Eh? ¿Y? ¿Y que por eso vas a bajar los brazos? Este tema es bueno Más Se lo llevas a productores A representantes Está bien Ok Probablemente Esos tipos Te cierren la puerta En la cara El no Ya lo tenés Hermano ¿Qué vas a hacer? Si no podés Hacer esa grabación Tratamos de conseguir De nuevo Como sea Como lo hicimos antes Lo importante Es que vos quieras Es que tenga ganas Nada más Ok Yo estoy de acuerdo Que vos y yo Y todos Nos vamos a encontrar Con diez mil millones De garcas en el camino ¿Y qué? Ya lo sabemos Hermano Eso Me parece que lo único importante Es que vos confieses Tu talento Nada más El tema es tuyo Diego Y nadie te lo puede sacar Tenés razón No puedo No puedo No puedo Seguir perdiendo el tiempo Diego Disculpame Ah porque para vos Es perder el tiempo Esto ¿no? Que el tipo no aparezca Es perder el tiempo ¿Y quién me va a mantener Diego si yo sigo Con todo esto ¿Vos? Yo no Lo que yo pueda Yo creo que más allá de todo Tenemos que seguir laburando Tenemos que seguir componiendo Para vos es muy fácil Diego Para vos es muy fácil Porque tenés a tu viejo Tenés a tu primo Y tenés quien te mantenga Yo no Yo tengo que laburar Si además puse mucha manguita En esto de lo que podía Bueno ahora la tengo que recuperar Ah entonces Entonces te abrís Te abrís del proyecto Que esto que habíamos arrancado juntos Te olvidás de la música Está bien ¿Vos te crees que esto Es lo que yo tengo ganas de hacer? No sé No sé No me queda otra Diego No me queda otra No sé Tal vez Más adelante Mirá Yo creo que esto es ahora Si vos no me acompañás Yo lo voy a hacer solo ¿Ok? Ya Diego 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 Che esto es un asco Yo no lo voy a aprender nunca Mirá ¿Vos te quejás? No sabés cocinar pero tenés marido Yo en cambio sé cocinar ¿Pero a quién le cocino? ¿Eh? Decime Ay Laura Mirá Nada es perfecto Mili ¿Conseguiste trabajo? No Mañana tengo dos entrevistas ¿Qué tenés? ¿Ves? Tienes que aprender Como Mili Que tiene entrevistas Siempre entrevistas cosas nuevas No se estanca No me gusta este trabajo que tenés Tenés que cambiarlo ¿Por qué? Adrián Yo estoy muy bien en mi trabajo Sí Pero con ese tipo Bueno ya te dije diez mil veces Que con ese tipo no pasa nada Pero yo no lo digo por eso No lo digo por eso Por Dios Hay millones de situaciones Millones de personas Que le pasan ese tipo de cosas Y nadie dice nada Néstor es un tipo que no me gusta Buenas Hola mi amor Hola ¿Cómo te fue? Bien Bien Bastante bien Che ¿Alguna lugar sobre Diego? A ver Está ensayando con Tony Y está ahí Lo importante es que esté acompañado ¿Alguna lugar sobre Diego? Muy buenas tardes Amigos de Exclusivo El programa de Martín Arias Que hoy comienza Con un tema que va a dar que hablar El nuevo hit de Mariana Michelle De Carlos Salinas Estamos juntos No puedo creer ¡Es un ladrón! ¡No lo puedo creer! ¿Qué? ¡El hijo de puta! ¡Flama! 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 ¡Papá! Y este fue el nuevo tema de Carlos Salinas Interpretado por Mariana Michelle Bueno, no podemos seguir esperando más, ¿eh? Si le pasó algo, ¿qué pasa? Ya nos hubiésemos esperado Bueno, tranquilo, dime por qué quiere estar solo ¿No? Déjalo ahí, tenemos que ir a buscarlo ¿A dónde? ¿Cómo a dónde? No sé, agarramos el auto No lo podemos esperar de pasos cruzados, ¿está bien? Tenés razón, pero bueno, esperemos un ratito más, a ver qué pasa I can tell by your eyes Perdonen chicos, pero yo no voy a buscar, ¿eh? Mi amor, yo vos te entiendo Vos no entendés nada Vos sos una pendeja de 20 años que no sabe nada de la vida ¿No entendés que me engañaron? Me robaron Me robaron algo que yo hice ¿Para qué te estoy explicando si vos no entendés nada? Ninguno de ustedes entiende nada Bueno, 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 pará, pará, pará ¡Pará un carajo! Esta es mi casa y yo hago y digo lo que se me canta Y al que no le gusta, que se vaya Chicos, mejor vamos Andate, Cecilia, andate, por favor, ¿eh? Vos merecés a un tipo mejor que yo No un tarado que vive colgado, de la palmera, que no sabe lo que hace ni lo que quiere Hacéle caso a tu tía, andate ¿Querés un té? ¿No me escuchás? ¿Un café? Quiero estar solo ¿No me entendés? Me ahogás Me oficiás Quiero estar solo ¿Hoy no te espera tu tía? No ¿Hasta qué hora te doy permiso? ¿Eh? ¿Qué mentira le dijimos hoy a la tía para poder venir acá? Porque lo nuestro se basa en eso En mentiras No te puedo llamar No te puedo ir a ver Te tengo que ver a escondidas ¿Hasta cuándo va a seguir nuestra relación así? Toda la vida ¿Qué? Sí Andate, Cecilia, por favor, andate Déjame solo, ¿eh? No te quiero lastimar más Bueno Entonces pará de hablar No me digas más nada Yo te quiero ayudar Te quiero dar bien, ¿entendés? Olvidémonos de todo ¿Sí? De todo De todo De todo De todo De todo Te amo Amigo Amigo Quiero Estamos arriba No, no, pero ni te imaginás cómo se puso Ni te imaginás, ¿eh? Uh, sabés cómo se debe sentir, ¿no? Sí, pero ni nosotros ni Ceci tenemos la culpa La trató de lo peor Che, ¿y la nena? La nena La nena se lo bancó como una mujer Te juro que hasta yo quedé sorprendida Que yo la conozco, es mi amiga, ¿eh? Nunca pensé que iba a tener tanto aguante Bueno, mejor Esto le va a servir a Diego Mañana voy a ver al abogado, ¿me acompañas? Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo te acompaño Lo siento mucho, pero No se puede hacer nada Pero esa canción es mía Doctor Sí, 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 pero Está registrada a nombre de otra persona Es legalmente imposible comprobar Que la canción La compusiste vos No, Diego, come algo, por favor No, no, no quiero nada En serio Si, Diego, la ves a la cantante A lo mejor ella sabe dónde está Salinas No, no, está bien Es una buena idea Pero ¿cómo hago para verla? ¿Cómo? Es muy fácil No, no está promocionando la canción No, no, no No sé cómo se Sí Bueno, en algún canal En alguna radio En algún lugar No sé, se busca, se va Se la ve y se la chamulla No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Arianna, necesito hablar con vos Arianna, necesito hablar con vos Hola, hola Arianna, necesito hablar con vos Arianna O sea que no pudiste hablarle No, no le puedo hablar No me dio ni bola Pero ¿saben lo que tengo acá? Un papel, Diego, no sé qué, un misterio ¿Y qué tiene el papel? No, cortala No te hagas el misterio, yo dale ¿Qué tiene? El teléfono de Mariana Michelle Mira, por más injusto que haya sido lo que le pasó No tiene derecho a tratarte así Te la revancaste Pero al menos se tranquilizó Sí Bueno, entonces está todo bien, ¿no? ¿Vieron? 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 Ustedes que estaban tan asustadas No pasó nada Absurda, muy grande Hicimos el amor ¿Qué? Sí Sí No necesitábamos Digo, es todo para mí Y bueno, yo sentí que teníamos que estar más cerca Más cerca que nunca ¿Vos estás bien? Es que todavía no lo puedo creer Es como si no me hubiese pasado a mí, ¿entienden? Bueno, pero se cuidaron, ¿no? Sí Fue tan tierno Fue tan dulce Ay, chicas, soy tan feliz ¡Todo feliz! Bueno Lo importante es que estés segura de lo que hiciste ¿Y cómo no voy a estar segura si lo amo? No me arrepiento de nada Nunca me voy a arrepentir de haber hecho el amor con Diego De que él haya sido mi primer hombre Hola, Mariana Habla Diego Imagino que te acordarás de esta voz, ¿no? En el cielo hubo un ángel que escuchó Me gustaría mucho conocerte, así que te mando un beso Adiós Adiós Chao Te equivocaste, Diego Porque hablaste muy poquito Con eso no te va ni chico Era un contestador, boludo Entonces hablaste demasiado No Ya ¿Qué vas a hacer, Diego, ahora? Insistir Hasta que me atienda Escúchame, Carlos Ocho veces en un día me llamó Y además siempre me deja el mismo mensaje Pero yo creo que le reconocí la voz, ¿eh? A mí me parece que es el chico que grabó tu canción Mira, consejo Filtralo No lo atiendas Es perder el tiempo, Mariana Mirá, vamos Al final como me está pagando Lo ayudé Le tiro una onda Me está pagando así, pero por favor Diego, Diego Diego, Diego Diego, Diego ¿Qué pasa? Tengo una idea Era para invitarla a Mariana Michelle Para el programa de radio de Fabián Conejo ¿Cuándo? ¿Esta noche? A ver, espera que veo la agenda, ¿eh? Sí, puede ser ¿A qué hora? Bueno, está bien A esa hora vamos a estar Todo salió bien Esta noche viene la radio Ahora le tocamos Déjamela a mí Hola Fabián Conejo, por favor Sí Yo soy su asistente Ah, ¿qué tal? Mariana ¿Qué tal? Encantado Bueno, si no le molesta En general Solemos hacer las entrevistas a solas Como para generar un clima Esas cosas ¿Puede ser? Sí, no hay problema Por acá, Mariana, por favor Chao, suerte Chao Bienvenido a fe Bueno, vamos Hola, ¿qué tal? Yo soy Fabián Conejo